No le quites la gloria a Jesús. No es normal que una persona te quiera y no aprecie o respeta a tu madre. No es correcto que permitas que se trate con desprecio a ese ser tan preciado y especial que Dios te regaló como madre. Todos tenemos una madre terrenal, una escogida por Dios para que nos trajera al mundo. Y se nos pidió que la honráramos con el mismo respeto y amor que a nuestro padre. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que ya fe tu Dios te da. Éxodo capítulo 20 versículo 12 Es el primer mandamiento con promesa. Si honramos a nuestros padres, se prolongará nuestra vida sobre esta tierra. ¿Y qué es honrar? Honrar significa mostrar respeto, estima y admiración por una persona, reconocer sus atributos y su dignidad y premiar sus cualidades morales. Siendo así y conociendo a Jesús, sabemos que Él respetó y cumplió este mandato. Amó a su madre hasta el extremo. La respetó y honró. Ella a cambio ofreció su vida por Él. Se desgastó en su cuidado y crianza cuando era indefenso a la luz de los hombres. Lo protegió con especial amor y dedicación. ¿No es eso suficiente para honrarla y respetarla como madre de Dios? Por supuesto que sí. El que le quita la honra a María, le quita la gloria a Jesús. Porque ella es su madre, la elegida por Dios para esa hermosa misión. Desde el momento que Dios la eligió, la hizo una mujer especial. La convirtió en una madre excepcional. La transformó en el primer cenáculo donde reposó Jesús. La primera persona humana que lo acogió, que lo aceptó, que lo amó y lo respetó. Y eso definitivamente la convierte en una mujer diferente. En un ser que debemos honrar y respetar. La honramos cuando la respetamos. Cuando le damos el lugar que se merece como madre de Dios. La honramos cuando la amamos y la admiramos por su dedicación y entrega a Jesús. La honramos cuando reconocemos sus atributos. Su humildad, su paciencia, su entrega y hasta su silencio. La honramos cuando la dignificamos como madre de Dios. La honramos cuando reconocemos y aceptamos todas sus cualidades como mujer y madre excepcional. ¿Cómo crees que se siente Jesús si lo amas a Él y desprecias a su madre? Estamos seguros que se sentirá muy mal, ya que Él amó hasta el extremo. La honró y respetó. Le dio el sitial que merecía como su madre. No hay mejor hijo que Él. No hay mejor madre que ella. Por eso, al honrarla a ella, lo glorificas a Él. Si la desconoces a ella, le quitas la gloria a Él. Él nos exige que honremos a nuestros padres y es precisamente porque Él lo hace también. Él no vino a abolir ninguna ley, sino a cumplirla a la perfección. Así no los dejó saber. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. Mateo capítulo 5 versículo 17 La perfección nos lleva a honrar a María como madre de Dios. Nos conduce a amarla, a respetarla, a reconocer sus atributos y cualidades, tal como lo hizo Cristo Jesús. Y al hacerlo, estamos ejecutando un acto de amor. Obedecemos no por temor, sino por amor a Él. Sin lugar a dudas, si honramos a María, glorificamos a su Hijo Jesucristo. ¡Qué manera más hermosa y fácil de glorificarlo! ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás cumplir con su mandato de amor? María 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 ¿Te recuerdas, madre mía? ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Yo lo primero que recuerdo Que mi abuela te solía rezar María 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 ¿Te recuerdas, madre mía? María 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 María, 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 María. Gracias.